En las últimas semanas he tenido un pedido en particular de alguno de nuestros clientes Pidiéndonos una casa nueva con un medio baño No dicen rancel, queremos comprar, pero la casa tiene que tener ese medio baño para las visitas Así que el día de hoy estaremos conociendo una casa totalmente nueva Con cuatro habitaciones, dos baños y medio por debajo de los 1700 pies cuadrados En una comunidad donde no vamos a tener H.O.H. o CDD ¿Cómo están todos señores? Mi nombre es Rancel Acevedo, tu asesor inmobiliario en el estado de la Florida Y mi equipo y yo nos especializamos en buscarte la mejor casa, al mejor precio y con la mejor protección de todo el mercado Si esto es un tema que te interesa, no te olvides de darle like y suscribirte a este canal Familia, el día de hoy nos encontramos en Ocala, Florida Y le estaré presentando lo que yo considero la mejor casa nueva Por debajo de 290 mil dólares en toda esta área Una propiedad de cuatro habitaciones, dos baños y medio con lenay incluido E inclusive en el master tenemos las dos opciones para ducha Tenemos el shower y también tenemos el top Esta casa lo tiene todo y al precio que se está vendiendo está increíble Pero antes de comenzar con el tour, vamos a hablar del área Estamos localizados a tan solo 1 hora y 20 minutos de Orlando, Florida También tenemos a Gainesville a tan solo 60 minutos Esta ciudad cuenta con una de las mejores universidades de toda Florida También vamos a tener a Tampa, Florida a tan solo 1 hora y 45 minutos Y ya todo lo que tú vas a necesitar en tu día a día Como hospitales, farmacias, supermercado, comercio Lo vamos a tener a menos de 15 minutos de esta propiedad De igual manera tenemos al downtown de Ocala a tan solo 17 minutos de acá Todo bien centrado Ahora señores, vamos a hablar de esta belleza de casa Se lo digo señores que esta es mi casa favorita de toda esta área basada en el precio Si ustedes me preguntan, Rancel, una casa por debajo de 300 mil dólares Ni siquiera 300 mil, por debajo de 290 mil dólares en Ocala ¿Qué me recomiendas señores? Aquí la tienen, a ojos cerrados señores Esta es la mejor casa por calidad, por espacio y por precio que esta área tiene para ofrecer Acá tenemos un driveway extendido donde te caben 4 vehículos sin ningún problema También vamos a tener un garaje privado para 2 vehículos Esta casa tiene cloaca, tiene el sewer en pozo séptico y tenemos agua de la ciudad Estas dos cosas son bien importantes de mencionar También esta casa está construida, lo que es el exterior de la casa, en bloque No es una casa de madera, entonces es otro plus para más seguridad hacia la casa Ahora vamos a mirar el interior de esta bella propiedad y espero que sigan disfrutando Let's go Y bienvenidos a esta bella propiedad Cuando entramos lo primero que nos recibe es este plan abierto Tenemos lo que es la sala formal de este lado Aquí ponen sus muebles bien bonitos, sus sillas, sus mesas y una televisión de 100 pulgadas por un lado También tenemos abanico en esta sala bastante bueno Y el piso va a ser un piso en vinil por toda la casa incluyendo las habitaciones En esta propiedad no vas a tener alfombra, lo cual es un plus Ya caminamos de la sala formal y ahora vamos a tener la cocina En esta cocina tenemos una isla extendida, mesón en granito, bastante lindo, varias lámparas Lo cual es un toque bien elegante Ya por este lado tenemos los appliances, tenemos tu nevera de acero inoxidable Tenemos nuestra estufa eléctrica, tenemos el microwave Y por este lado en la misma isla vamos a tener el dishwasher Me encanta que tenemos bastantes gabinetes O si tú eres una persona que te gusta tener muchas cosas Esta es la cocina ideal para ti Por este lado tenemos la despensa, lo cual tiene un tamaño bastante bueno Ahora pasando la cocina vamos a llegar al área del comedor Aquí pones tu mesa, tu comedor bien bonito Te caben aproximadamente unas 7 personas sin ningún problema Ya tenemos una lámpara pero si la quieres cambiar para poner algo mucho más elegante Lo puedes hacer Ahora caminamos un poco más, pasamos la cocina, pasamos la sala Esto señores es el punto clave de esta casa Mano derecha tenemos nuestro medio baño En toda esta área, lo que es Mayon Oats Por debajo de 300 mil dólares No encontramos ninguna casa nueva con un medio baño Esta es la única casa que ofrece este plus Lo cual está perfecto Tenemos el sink, tenemos acá nuestro mesón en granito Y unos gabinetes, eso está bueno porque muchas personas no les gusta que las visitas entren a los baños privados Entonces para eso tenemos nuestro medio baño Ahora pasando al medio baño tenemos esta sesión completa Bastante espacio para poner nuestra lavadora y secadora de este lado con su puerta privada Ya esta puerta que está por acá nos va a dirigir al garaje privado Acá tenemos dos sesiones para dos diferentes autos Tenemos el panel eléctrico, tenemos el water heater Por este lado ya tenemos nuestro control remoto para abrir y cerrar la puerta Y ya esta puerta que están viendo de este lado va a ser para el AC Tenemos un espacio para cambiar el poder Bregar con nuestro aire acondicionado Pero también tenemos otra sesión, otra parte que la podemos utilizar como storage Para guardar cosas Ya cuando pasamos el área de lavado vamos a seguir por este pasillo Y vamos a entrar mano derecha en nuestra primera habitación Algo que no mencioné señores que también es un plus de esta casa Es que esta casa tiene techos altos Estamos hablando de 9.4 pies de altura Lo cual hace ver la casa completa mucho más amplia Pero aquí tenemos la primera habitación con un excelente espacio Esta acá vendría siendo el closet con el que acompaña esta habitación Y una ventana ya con sus persianas incluidas Ahora seguimos caminando y vamos a entrar al baño que comparten estas tres habitaciones secundarias Este baño va a contar con su mesón en granito, gabinetes blancos Tenemos un toilet y tenemos una bañera completa con sus paredes en cerámica También tenemos una ventana que nos da bastante iluminación a este baño El piso en las áreas mojadas como este baño es un piso en cerámica Ahora vamos a salir de este baño Vamos a entrar a la siguiente habitación secundaria Y van a notar que también tenemos un espacio bastante cómodo, bastante agradable De igual manera tenemos una ventana que nos da vista a lo que es el patio Y sus persianas incluidas Ya por último vamos a conocer la tercera habitación secundaria Esta habitación casi mismo tamaño que las últimas dos Buen espacio, piso en vinil, buena iluminación Muchas personas utilizan esto como una habitación O si tú eres una persona que tu familia no es tan grande Puedes utilizar esta habitación como una oficina Ya que está bien privada en la casa Ya cuando pasamos el área del comedor Vamos a tener bien privada en la otra sección de la casa Lo que vendría siendo tu futura habitación Aquí tenemos el master bedroom La habitación más amplia de toda la casa Como van a notar Acá te cabe una cama king Algunas mesitas de noche Ya tenemos abanico Tenemos doble ventana con dobles paneles Lo cual nos da más eficiencia de energía Y también tenemos nuestras persianas incluidas Esto nos da vista al linae que tenemos Que es un linae extendido Y a nuestro patio Que si en un futuro le pones una piscina Esa vista quedaría perfecta Ahora, si caminamos un poquito más Nos vamos a dar cuenta de varias cosas Lo primero es que tenemos doble walking closet Tenemos un walking closet por este lado Aunque este vendría siendo para él O tal vez para ella Aunque no hay problema Y por este lado tenemos el segundo walking closet Tenemos dos walking closets En la misma habitación Ya cuando terminamos con esta sesión Al final del pasillo Nos vamos a encontrar con esta belleza Señores, este es el mejor baño Que ustedes pueden obtener Para una casa nueva Por debajo de 290 mil dólares Yo que veo casa todos los días Estamos hablando cientos de casas Todos los meses Les puedo decir señores Que ninguna otra casa Te va a dar el baño Y la calidad Que te va a dar esta casa A este precio Lo primero que tenemos Es una tina Miren que hermosura Algo bueno de esta tina Es que ya le pusieron Su cerámica alrededor Hay algunos otros builders Que construyen casas con tinas Ya en los 340, 350 mil dólares Y aún en estos precios No le ponen el tile en las paredes Esto causa que cuando tú estés en tu tina Aunque te chalpique el agua Se dañe la pared Pero cuando tienes ya Lo que es esta cerámica alrededor Te protege tu pared Sin ningún inconveniente Ahora aquí tenemos un piso En cerámica Por este lado vamos a tener Doble sink Uno para ti Otro para ella Mezón en granito Gabinetes blancos por un lado Acá tenemos el toilet Con su puerta privada Y algo que me encanta del toilet Es que tenemos bastante espacio No nos sentimos que estamos Acurrucados en el baño Sino que aquí van a notar Que tenemos bastante espacio Ahora no solo tenemos la tina Sino que también vamos a tener Este shower Miren que hermosura Paredes en cerámica El espacio que tenemos Está increíble Ya tú como comprador Le puedes poner unas puertas Aunque hay en cristal acá Y le daría un toque bastante lindo Algo que también me encanta Es que tenemos iluminación natural Gracias a esta ventana Lo cual le da mucho más vida A este hermoso baño Y ya saliendo de tu propiedad Ahora vamos a entrar a lo que es el patio Que lo primero que tenemos acá señores Es este linai extendido Es lo que le digo Esta casa tú vas a obtener El mejor valor Por el precio que estás pagando Muchas casas El linai que tienen Llega hasta acá Ok Es un linai bien pequeño Van a notar que aquí tenemos Un espacio extendido En el linai Aquí puedes poner unos muebles Mesitas Lo que quieras poner Lo puedes hacer acá También vamos a tener un patio Ok Con bastante espacio Entonces si en un futuro Quieren poner piscina Quieren pensar ¿Verdad? Quieren poner trampolines Lo que sea que desean Lo pueden hacer Con este espacio Que tenemos en esta casa Ahora señores Vamos a volver a la propiedad Y vamos a hablar del precio Y de lo que tú necesitas Para comprar una casa Como esta Y hasta acá va a llegar Este video Comenzando con lo más Importante Que es el precio Esta propiedad Está a la venta Actualmente Por 290 mil dólares Para todo lo que Nos están ofreciendo Señores Es la mejor casa Que podemos comprar A este precio Ahora ¿Qué tú necesitas Para comprar una casa Como esta? Si vas a financiar Necesitarás 2 años De historial de trabajo No tiene que ser En la misma compañía Pero tiene que ser En la misma rama De trabajo También necesitarás Un crédito De por lo menos 580 puntos Mientras más alto Tengas tu crédito Mucho mejor va a ser El interés Que te estarían dando También necesitas El down payment Que es el 3.5% Del valor de la casa Ahora Tenemos un programa En este momento Que te cubre Tu down payment Se llama Héroes locales Anteriormente Era un programa Que solo estaba vigente Para personas Que trabajaban En primera línea Como enfermeros Doctores Policías Entre otras profesiones Ahora este programa Está disponible Para todo el mundo No es un programa Que va a durar mucho Porque los fondos Que tienen Es bastante reducido Pero actualmente Lo tenemos Así que tú Puedes calificar Para esta casa Sin tener Que poner La cuota Inicial También tenemos Otros programas Como casa secundaria Que te piden Dos años De historial de trabajo Te piden Un crédito De por lo menos 640 puntos Y una cuota Inicial Del 10% Este préstamo Es bueno Si tú eres Alguien que Vives en otra Ciudad Vives en otro Estado Y quieres Comprar la casa Para simplemente Visitar Tener un lugar Donde quedarte Y tal vez En un futuro Lejano Venir a vivir En ella La puedes Comprar De esta manera Pero si tú Eres alguien Que la quiere Comprar Para rentarla Aunque Puedes hacerlo Poniendo una Cuota inicial Del 15% Yo siempre Recomiendo Que pongan El 20% Porque no Tienen que Pagar El PMI Y el interés Es más Económico Pero podemos Comprarla Con hasta Un 15% De cuota Inicial En este programa También te van A pedir Dos años De historial De trabajo Y un crédito De por lo menos 640 puntos Ahora Si tú eres Alguien que Quiere comprar Esta casa Como inversión Tienes El 20% Para el Downpending Y tu crédito Es bueno Puedes Como quiera Calificar Tenemos un programa Que aunque no estés Trabajando En el momento Que no tengas Esos dos años De historial De trabajo Puedes Como quiera Calificar Para la casa Así que Comunícate Con nosotros Y nosotros Te vamos A conectar Con las personas Correctas Por último Tenemos a nuestros Veteranos Eres alguien Que serviste A la milicia De Estados Unidos Pues déjame Decirte Que puedes Comprarte Esta propiedad Sin tener Que poner Cuota inicial 0% Downpending Y también Si tu crédito Está por debajo De 580 Y eres veterano Puedes Como quiera Calificar Su aprovecha Estos beneficios Ahora señores Muchas gracias Por mirar este video Si te gustó Esta propiedad Y quieres Más información Solamente Llámanos Al número Que estás viendo En pantalla Y mi equipo Y yo Con mucho gusto Te vamos a ayudar En el proceso De la compra Así que Muchas gracias Por mirar señores Y nos vemos En el siguiente video Let's go Chau 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 Chau